No fue culpa suya. Tú y yo. Pase lo que pase. Creo que David y tú vais a ser unos padres estupendos, de verdad. He pensado que podríamos irnos unos días y pasar tiempo juntos. Hola, chico. Pero qué guapo. ¿Eres un perro guapo? Tu chica también es muy guapa. ¡Despacio, Boris! Permanezcan juntos arriba. Las noches son muy frías. Aparta. Tranquilo, Boris. David. ¿Hola? Cariño, lo tienes encima. Muévete. ¡Basta! Tenemos que salir de aquí. ¡Corre! ¿Qué coño está pasando? ¡Nadia! ¡Corre! No hemos hecho nada. De verdad que lo siento infinito. ¡Nadia! 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 ¡Nadia!